¿Alguna pregunta? En este caso ya se sabe cuál es la situación, ¿por qué fueron privadas de su libertad? ¿Han alejado algo las personas privadas? Bueno, de conformidad con las primeras entrevistas, la línea de investigación más fuerte es esta diferencia entre los socios de la empresa y es una venganza probablemente de uno de ellos hacia ausenciados y su otro socios. ¿Están relacionados con la delincuencia organizada? ¿Cuántos hombres y cuántos hombres? Bueno, tenemos 27, no tengo el dato, ahorita se lo informamos con todos. ¿Tiene relación con el? ¿Aparecieron los hombres? De 40 a 18 años. ¿Aparecieron, sí están los 27? Están los 27, ya liberados, han reservado. Pero son todos los que estaban en la oficina. Había tres personas más en cantidad de víctimas que también ya se recorporaron ellos de manera voluntaria a sus homicidios. ¿Los cinco detenidos están relacionados con algún grupo delictivo? Queremos suponer que sí, cuatro de ellos son mexicanos y uno de nacionalidad extranjera. Señor, se dice que pertenecen estas personas a un cárter, ¿no necesariamente están relacionados con esta afugna que hay entre empresarios y por esta empresa? Es parte de la línea de investigación que vamos a estar explorando para saber si podemos afirmar esa situación. ¿Había elementos en activo que estarían involucrados en este resguardo de personas que fueron asistidos? De momento no se ha revelado ninguna situación de esa naturaleza. ¿Y piscina para precisar de las 27 personas, hay 13 más? ¿O esas 13 que mencionó son parte de las 27? Tres más, sí, en las 27 ya fueron rescatadas del inmueble y tres más habían sido liberadas ya por los resultados de prestado. ¿De qué calibre son las las más? ¿El con-center es conocido como unas advenencias para quito, es decir, esta parada de la examen que va a decir si visitas? No podemos determinar eso, digo, desde luego a nosotros no nos corresponde revisar si administrativamente están operando ese con-center dentro de la norma. ¿Los detenidos tienen antecedentes delictivos? A ver, estamos ahorita revisando los archivos para poder integrar correctamente la carpeta de investigación. ¿Está vinculado esto con una privación ilegal de la libertad que se dio el año pasado, más o menos por esta fecha? Bueno, desde el momento no tenemos ese dato, desde luego va a ser la investigación hasta el fondo de las consecuencias para determinar si están o no relacionados con otros detenidos. Es que está en el centro de los levantados o los privados de su libertad, el dueño o uno de los socios. ¿Qué les lleva a la hipótesis de que esto es una pelea entre socios? Otra cosa más, ¿cuántos realmente fueron los tipos que realizaron este levanto en cuantas casas fueron los llevados? Se nos informa que fueron realmente llevados 32 y otros fueron liberados. Entonces, si precisemos esas posiciones, ¿cuál es la...? Son ocho sujetos los que ingresan a la oficina del Concentre y se llevan a 30 mil primarios. Los llevan a un primer domicilio, donde es donde los recuperamos, y ahí recuperamos a 27 personas y tres más ya habían sido liberadas por sujetos activos del delito. Después, ahí nos falta otra información para poder ir a inspeccionar a otro domicilio, pero ahí ya no encontramos ningún objeto o instrumento. ¿Cuántas casas de seguridad han llegado? ¿Cuál es la razón? ¿A qué les llevan el incógnito de que es un conflicto entre socios? Y, pídanos, si el despertar que un socio fue un privado de su libertad, ¿y quién es el sospechoso principal de todo esto? Los actos de investigación nos llevan a presumir en un principio que se trataba de una diferencia entre socios, y efectivamente había un socio que estaba privado de su libertad dentro de este grupo de los delito. Fiscal, estaba, estaba, bueno, el socio con el que se tuvo el conflicto, comenta, es el principal sospechoso. ¿Y eso tiene alguna ubicación acerca de la persona? Se había comentado que vivía en Sinaloa. ¿Algo, algo, algo, algo de que tenga de hecho? Tenemos datos ya para su localización, esperemos todo publicado y para que el sector que diga se realiza. Fiscal, fiscal, fiscal. ¿O únicamente se está configurando el delito como privación ilegal de la libertad? Un secuestro con el propósito de hacer daño, entonces está previsto y sancionado en la ley general para previsto y sancionado el delito. Fiscal. ¿Están presentados algún daño y las personas que han utilizado? No, están íntegras en salud y en justicia. Fiscal, ¿cuál sería la razón, digamos, para llevarse a la investigación a las personas a otro lugar? Va a ser parte de la investigación, desde luego ahorita vamos a comenzarlo, desde luego ahorita hay que entrevistar a todas las víctimas, desde luego hay que practicar otros actos de investigación, para poder determinar con exactitud cuál era el objetivo. Fiscal, fiscal, fiscal. ¿Ya declaró este caso? Lo estamos buscando. ¿Habría menores de edad? No. ¿De 17 años no? Ya era menor de edad, te habían mandado una lista con uno de un menor de 17 años. Aquí tengo una lista, no tengo las edades, ahorita acá me las preguntaron, pero de luego las podemos compartir con ustedes. ¿Usted confirma que sí fue secuestro? Es un secuestro, desde luego el privado de la libertad de alguien con el propuesto de hacerle daño, se cataloga de acuerdo a la ley como un secuestro. ¿Se pidió rescate, señor? No, es una de las modalidades de secuestro, no necesariamente tiene que haber. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes, seguiremos informando. Gracias.